No, no, aspiramos a que el equipo B mantenga una idea, quizás por lo difícil que siempre ha sido para Junior hacer buenos partidos en Bogotá, a pesar que no hicimos un mal partido. Considero que hicimos un partido que se ajustó a las posibilidades nuestras. La dificultad estuvo en que se perdió el partido, pero futbolísticamente el equipo respondió, queríamos que respondiera mejor. Y la idea es que todo el grupo pueda tener una idea estable y que podamos hacerlo en cualquier cancha, juegue quien juegue. Creo que se destacó, la mayoría del equipo se destacaron, muy pocas veces me gusta decir nombres porque creo que es más colectivo. Y lo que nos deja tranquilos es que hay jugadores que nos demostraron que pueden estar ahí, hay jugadores que tienen que buscar su mejor nivel, su mejor rendimiento y que nosotros vamos a intentar hacerlo para poderlos poner en su punto.